Hola, buenas tardes. Les saluda Odette Méndez, presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana en México. Y bueno, quiero comentarles que dentro de unos días estaremos aquí recibiendo a 53 voces poéticas que nos visitan de muchos lugares de la República Mexicana, pero que también han participado en otros foros de la ciudad de San Luis Potosí. Son foros literarios que llevaremos a cabo aquí en este recinto del Palacio Municipal, Centro Cultural Palacio Municipal. El próximo sábado 30 de noviembre estaremos iniciando este foro a partir de las 10 de la mañana. Y me da mucho gusto recibirlos, poder estar con ustedes y sobre todo hacer ese comunicado de la paz que tanta importancia tiene en estos momentos y que tan necesario es. Pero sobre todo también otro evento que se llevará a cabo es la toma de protesta de la Academia de Literatura Latinoamericana que bueno, una servidora tomará esa protesta que con mucho orgullo y dignamente he llevado a cabo con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, con mucho amor a lo que hago y que espero seguir continuando en esto un largo tiempo mientras Dios lo permita. Y bueno, pues agradezco a todos su atención, su tiempo y que hayan atendido la convocatoria donde también escucharemos las voces poéticas de diferentes países como lo son Guatemala, como lo es también Cuba, República Dominicana y también Colombia estará, Venezuela. También tendremos las voces poéticas de ellos, de sus poéticas.